Vivimos en un mundo en que todo es urgente, pero quiero contarles la diferencia entre urgente e importante. Urgente es tener a tu hija con 40 de fiebre a las 3 de la mañana. Importante es saber que tienes un pediatra las 24 horas del día. Una urgencia también es lesionarte el tobillo al bajar las escaleras. Importante es sentir el alivio de que te están atendiendo. Urgente es un dolor abdominal. Importante es tener todo lo necesario para un diagnóstico rápido y efectivo. Importante es que sepas que en urgencias de Clínica San Felipe C. de la Bolina, estamos cerca para atenderte de manera oportuna y que tienes todo lo necesario para brindarte los mejores cuidados durante cualquier urgencia.